Vamos a hablar de lo que anticipamos esta mañana, la reglamentación de la reforma laboral. Una reforma un poco más acotada de lo que había planteado el Gobierno Nacional en el inicio de su gestión, con un decreto que después fue muy cuestionado, la justicia lo fue limitando también con diversos fallos y amparos puntuales. Bueno, la cuestión es que logró acordar algunos puntos con la CGT, sobre todo haciendo lugar al pedido de muchos empresarios, que pedían, por ejemplo, mayores facilidades para la contratación de trabajadores independientes, la modificación del actual sistema de indemnización para sumar la posibilidad de acordar alternativas para lo que es el cese laboral o los despidos puntualmente. Bueno, todas estas cosas son parte de esta nueva reglamentación de la reforma laboral que publicó el jueves pasado el Gobierno en el boletín oficial. Fíjate, Cristian, que a través del decreto 847, el Poder Ejecutivo destacó que el cambio normativo va a generar más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado a través de la flexibilización. Y uno se pregunta, ¿será así? ¿Será así? ¿Y en otras oportunidades que se dieron los cambios, funcionó o no funcionó? ¿Qué habrá pasado, no? Se lo vamos a preguntar a un especialista que conoce, por supuesto, lo que ha sido el devenir de la historia de la normativa legal laboral. Se trata de Santiago Zahín, que es abogado, especialista en Derecho Laboral. Te saludamos, Santiago. ¿Estás conectado? Sí, muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Cristian. Y a todas las veces de Radio María. Bueno, muchas gracias, Santiago. Yo te pido que nos ayudes un poquito a repasar los puntos principales de la reglamentación y de la reforma que se ha logrado, que ha logrado el gobierno, ¿no? Claro, ahí escuchaba atentamente, Javier, tu introducción. Y, bueno, hay varios aspectos en esto. Creo que se está marcando, digamos, un nuevo paradigma en las relaciones laborales que al menos el mercado laboral se intenta desde el gobierno ordenar o desordenar, veo yo, hacia dos ejes. El primer eje, una tasa de actividad alta, es decir, hay mayor gente que busca trabajo. Y esto, digamos, tomado en este sentido, en el sentido que lo plantea la última encuesta permanente de hogares, no es que lo diga yo, desde lo que es 2024 se han perdido un poco más de 247.000 puestos de trabajo registrados. Creo que eso es un indicador, eso es un indicador y es, digamos, revela hacia dónde va el mercado laboral. Es decir, y con tu introducción, que hablabas de claramente vos y el gobierno, cómo lo plantea de la flexibilización, se va a un empleo de menor calidad, ¿no? De menor calidad, por esto que decías vos, los empresarios vienen y dicen que tenemos que tener medidas flexibilizadoras, tanto para el ingreso como para el egreso del trabajador. Y esto lo revela, lo revela de alguna manera la reforma aprobada. Santiago, perdóname, yo te interrumpo antes de que te sigas profundizando, porque dijiste el dato concreto de cuántos puestos de trabajo se han perdido desde en lo que va del año, ¿no? Desde en lo que lleva la gestión de Javier Milei. Me parece un dato muy importante para que después lo profundicemos. Pero dijiste el número, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, son poco más de 247.000 puestos de trabajo registrados. Y también, a ver, analizar la encuesta permanente de hogares que se publicó hace muy poco nos llevaría tiempo, porque también, ¿qué se ve Javier ahí? Se ve que sube el trabajo no registrado. Por eso yo planteo que vamos hacia un trabajo de menor calidad. Si tomamos la reforma laboral, también vemos que determinadas figuras, como la figura del colaborador, ¿no? Básicamente, claramente, es un eufemismo para no hablar de derechos del trabajador. Pero seguimos, digamos, en esta línea. Vos también planteabas muy bien en la reforma un acuerdo con la CGT. Lo que hay que también señalar ahí, que en ese acuerdo con la CGT y con los gremios no ingresaron a la reforma laboral 48 artículos que básicamente modificaban la ley de asociaciones sindicales. Es decir, todo el planteo está hecho en la ley de contratos de trabajo, que es reglamento de los derechos individuales de los trabajadores. Esto también hay que decirlo porque fue así y fueron las negociaciones hasta el último momento. De manera que había quedado un solo artículo, que era el de los bloqueos sindicales, como una causa de despido directo y con justa causa que tenía el empleador frente a un bloqueo sindical. Esa norma en la reglamentación y en su estructura, digamos, normativa, quedó con un requisito y no se llegó a reglamentar totalmente también por intervención de la CGT. Es decir, que va a quedar en manos de los jueces determinar si ese bloqueo, digamos, habilita un despido con justa causa o no habilita. Básicamente, ¿cómo quedó la norma? Si usted tiene un bloqueo sindical en la puerta de su empresa, tiene que intimar primero a la asociación sindical, al gremio, para que cese esa medida de acción directa y luego recién después poder, digamos, encargar, digamos, un despido con justa causa. En este análisis habíamos quedado en que al menos, digamos, la dirección, el nuevo paradigma hacia dónde va el mercado laboral, claramente iba, digamos, hacia un modelo de un trabajador sin derechos, sin derechos laborales. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque también se derogaron las indemnizaciones por trabajo no registrado. Y esto es un punto que lo hablabas vos y hay una pista de oh, Cristian, cuando dijo, bueno, esto en algún momento funcionó. Y claro que no. Porque nosotros tenemos el recuerdo latente del 2001, la ley Banerco, y las leyes de flexibilizaciones que salieron entre el 1999 y el 2003, donde de ninguna manera se planteó la crisis. Es decir, se salió de la crisis de esa manera. No, no. La profundizó y llegamos, digamos, a un colapso nosotros en el 2001, que colapsó, digamos, el sistema, ¿no? Entonces, de ninguna manera la flexibilización y la quita de derechos laborales en ninguna experiencia, digamos, mundial, sirvió para salir de una crisis y crear más puestos de trabajo. No, básicamente, ¿a dónde se va? A un mercado laboral con menos derechos, con sueldos más bajos, y de alguna manera que posibilite un ingreso y un egreso fácil. Y esto también se ve reflejado en otra norma, que es en la norma que regula el periodo de prueba, ¿no? Nosotros teníamos un periodo de prueba que va de tres meses, esta norma lo amplió, ¿no? Lo amplió hasta seis meses con la posibilidad de que mediante convenio colectivo de trabajo se pueda extender hacia un año. Dicho de otra manera, si un empleador necesita un año de una persona para un periodo de prueba, ya, digamos, el periodo de prueba está hecho sobre el empleador, que es un muy mal empleador. Si usted para calificar, para tener una persona registrada, necesita que trabaje un año, bueno, ¿qué es lo que permite esta norma? Y esta norma permite también que haya, digamos, un ingreso y un egreso, ¿no? Mucho más flexible, ¿no? Usted puede tener un trabajador nueve meses, nueve meses, despedirlo, sabemos que en el periodo de prueba ningún tipo de indemnización es posible, ¿no? Y luego, tres, cuatro meses, tomar otro trabajador también por un periodo de prueba igual, y, digamos, hacer de alguna manera una rotación, ¿no? Santiago, sobre eso puntualmente, ¿hay datos concretos estadísticos que, a ver, reafirmen o contradigan lo que muchos creemos, y estás vos expresando esto, de que ampliar el periodo de prueba se utiliza sobre todo para este mecanismo, que yo diría antiético, inmoral, es decir, tomar una persona y antes de que tenga que obligatoriamente quedarse, porque si se ha mantenido durante un año, quiere decir que ha sido un buen empleado, bueno, antes de eso, de pasarlo o blanquearlo, se lo echa, ¿esto realmente hay quienes hacen esto, lo han hecho antes, o en algún otro país, digo, ¿hay estadísticas sobre esto? Pero, Javier, si no, no tendría sentido la norma, si no, no tendría sentido la norma, ¿no? La norma actual, derogada, digamos, establecía tres meses, tres meses, que es un periodo, ¿no? Si yo extiendo, no me queda otra posibilidad de análisis de por qué estoy extendiendo ese periodo. Ahora bien, voy a hacer una aclaración expresamente, también la norma dice que no podés hacer esto que estoy diciendo yo, derrotar empleados, pero ¿qué sucede en la práctica? Eso lo tiene que controlar el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, en este sentido, en la función de policía del trabajo, bueno, controla muchas veces muy poco, ¿no? Porque yo, ¿cómo voy a saber que a mí me sacaron de un puesto de trabajo, que tomaron a otro? Digamos, generalmente, las denuncias las tienen que hacer los trabajadores, y el trabajador no va a estar más, digamos, en la sede del establecimiento donde prestaba tareas. Y además, perdón, Ministerio de Trabajo que a nivel nacional no existe, porque ahora es Secretaría de Trabajo, porque ya no hay más ministerio. Digamos, si lo hubiera, además, en la mirada del presidente Milley, un ministerio o una secretaría, en este caso, parte del Estado, del Estado, que, según Milley, atenta contra los derechos de las personas, ¿no? Es realmente muy complicada la situación también en este aspecto. Cristian, perdóname, yo no te he dejado preguntar, porque tengo un montón de cosas para preguntarle a Santiago. Está muy bien, Santiago, ¿cómo te va? Cristian, te saluda. Muy bien. Venía escuchando muy atentamente, hablaste de una disminución en la calidad del empleo, y pareciera que la balanza, porque uno siempre representa la justicia como una balanza, pero parece que la balanza se inclina más para el lado empresarial que para el lado de las personas con esta ley. Es posible mirarlo desde ese lugar en donde los más beneficiados, los que ganan mucho más, son los empresarios por sobre los empleados o las personas. Digo también a esto agregar el contexto de que he escuchado de parte de muchos empresarios los grandes costos que tenía la incorporación de nuevo personal, ¿no? Pero bueno, hoy pareciera que con esto la balanza se ha inclinado hacia su favor, y no tanto hacia las personas en sí mismas. Claramente está planteado de esa manera. Se flexibilizan, digamos, las normas centrales de la ley de contrato de trabajo. Se derogan lo que los empresarios llaman multas, que en realidad lo que son, Cristian, son indemnizaciones, ¿no? Claro. Yo estoy trabajando cinco años y mi empleador no me registra. Es muy fácil decir no darnos costos, ¿no? Cuando eso también habría que probarlo, y eso se prueba justamente en un juicio donde el empleador tiene que demostrar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos al punto. Si yo derogo las indemnizaciones por trabajo no registrado, no llama a multas, porque en esto también dentro del derecho se ha discutido y son indemnizaciones. Si a usted le causa un perjuicio al trabajador, no le realiza aporte, no tiene RT, no tiene los ingresos, digamos, al sistema de seguridad social, no tiene obra social, no tiene nada, digamos, que lo contemple dentro del régimen de seguridad social, entonces, ese trabajador se le produce un daño, ¿no? Y lo que no se está teniendo en cuenta acá, Cristian, que después van a plantear, digamos, ¿qué es lo que viene después de esto, no? Después de esto van a venir fallos adversos, en donde van a decir, bueno, la industria del juicio, ¿no? Pero estamos ya arrancando mal. ¿Por qué? Porque detrás de cada norma de la ley de control de trabajo hay una dimensión constitucional. Si yo le produzco un daño al trabajador, a lo mejor no lo voy a tener al daño tarifado, como lo hacía, digamos, la ley de falta de registración, eficiente de registración, pero sí voy a tener que responder por ese daño en base al derecho común. ¿Esto qué quiere decir? Y que yo, si viene un trabajador que trabajaron y me dice, tuve cinco años no registrado, le digo, mire, usted no tuvo estos aportes, no, usted no, le voy a reclamar la indemnización que le corresponde por el despido, pero además ese daño ya no va a estar cuantificado como estaba antes, porque antes le decía, bueno, el 50% de la indemnización por antigüedad. Entonces usted agarraba y calculaba. Tiene tres años, son tres sueldos, más el 50%, un sueldo y medio más. Listo. Tenía la planillita y iba, para que lo entienda la gente, ¿no? Hoy, al no estar ese parámetro, al no estar esa cuantificación, nosotros los abogados miran el derecho común, porque, digamos, el principio básico del derecho, y si tendríamos que resumir todo el derecho, muchos autores lo dicen, no, es el derecho a no dañar. Y esto lo entendemos nosotros, lo entendemos también los que somos católicos, en el sentido de que es, digamos, un principio no solamente jurídico, sino un principio, digamos, humano, universal, digamos, que todas las religiones lo tienen, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que entender que si tenemos un trabajador no registrado, le producimos un daño, y si no tengo la norma que me plantea la indemnización por antigüedad, la indemnización por no tenerlo registrado correctamente, voy a ir al derecho común y voy a cuantificar el daño de la misma o de mayor manera todavía, ¿no? Claro. Santiago, a propósito de la indemnización, ¿cuál es el cambio que se propone allí esta suerte de arregle o acuerdo para el cese laboral a través de algún tipo de seguro? Contanos, por favor, qué se sabe hasta ahora de eso. Bueno, mirá, Javier, es una norma compleja en la reglamentación, también hay puntos vacíos que van a terminar esto en resoluciones. Lo primero que tiene que saber la gente es que no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de, digamos, sustituir la indemnización, digamos, hablemos por antigüedad, ¿no? La que está por otro sistema, si no hay un acuerdo entre empleadores y trabajadores, dice la ley. Es decir, tiene que acordar primero la Cámara Empresarial con el sindicato del sector que, digamos, van a sustituir digamos el método tradicional que tiene la ley de contrato de trabajo y lo van a establecer a través, digamos, de un seguro de desempleo. Ese es el fondo de cese laboral. Este fondo de cese laboral y este seguro de desempleo funciona, digamos, en los trabajadores de la construcción. ¿Y por qué, Javier? Porque los trabajadores de la construcción tienen, digamos, otra característica, que es la temporalidad. Es decir, que esta no la tiene, ¿no? Usted está en una obra y esa obra sabe que va a durar dos años, a lo sumo si se extiende, dos años y medio. Entonces tiene, digamos, pague el trabajador y el empleador un seguro, de manera que de cualquier modificación o cese de la actividad que tenga, ya sea porque se paró la obra o porque el trabajador, digamos, sufrió un accidente, no pudo más y se extingue la relación de trabajo, el trabajador echa mano a ese seguro y se va. Y después se va a otra obra, ¿no? Después se va, bueno, esto es así. Pero en los trabajos permanentes, en los trabajos donde rige el principio de permanencia, eso es prácticamente imposible, ¿no? Bien. Por aquí la gente está compartiendo también distintas situaciones. Yo me hacía esta pregunta antes de compartir en un ratito los mensajes. Si este esquema que se está queriendo aplicar, ¿se ha aplicado en otro país? ¿Cómo ha funcionado? Porque es interesante ver, a ver, independientemente de que las culturas son distintas, los países somos diferentes, pero hay que ver si esto ha funcionado en otro lugar. Recién hacemos referencia a nuestra línea temporal en la Argentina, ¿sí? Y en otros países, ¿está funcionando, funciona? Cristian, acá hay dos cuestiones. Primero que la reforma laboral es como que encaró varios puntos, varios matices de la ley de contrato de trabajo. Punto número dos, todos los derechos y todos los países no son comparables. Porque si vos me decís, che, funcionó esto en Cuba, podemos decir... Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos también un contexto histórico en donde nosotros venimos de, digamos, ni hablar de las mujeres, ¿no? Porque es mucho más amplio, pero de la incorporación del trabajador a la industria, de la época industrial, cuando se empezaron a generar derechos y cómo era antes, ¿no? Por eso cuando me hablan de reforma laboral, esto no es una reforma, es retroceder 50 años. Usted, antes, un trabajador se moría, no sabía que se moría. Claro. Si estaba en la industria de la imprenta, si estaba en la industria metalúrgica, ni hablar, digamos, en el trabajo rural. Entonces se fueron ganando derechos y se fueron incorporando derechos, digamos, al trabajador. En esta incorporación también hay un principio de progresividad que dice que usted las reformas las tiene que hacer para ampliar y no para retroceder en derechos. Y acá lo que se está haciendo también se está violando un principio constitucional. Por eso yo cuando decía, detrás de cada norma del derecho al trabajo hay una dimensión constitucional que lo protege al trabajador, pero protege también la dignidad, ¿no es cierto?, los derechos sociales, la vida digna en el lenguaje de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, básicamente habla del trabajo decente, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso yo te podría decir que si nosotros tomamos, por ejemplo, el despido discriminatorio, o si nosotros teníamos reglamentado el despido discriminatorio y había habido, esto me parece muy importante remarcarlo porque se valida el despido discriminatorio, ¿no? Nosotros antes teníamos una sanción que era muy severa frente al despido discriminatorio y que es lo que dice también la reforma en este punto. Dice que si usted, por ejemplo, despide a una persona por religión, pongamos en este contexto, ¿no?, por religión, le tiene que pagar un 50% más de la indemnización que le correspondería. Es decir, claramente lo habilita. Y no solamente eso, sino que la norma lo que plantea, lo que plantea es que la prueba está a cargo del trabajador. Y en estos dos puntos, dudó cuando me decías otro país, si hay, lo primero que se me vino a la cabeza de esta norma, ¿te acordás la película Filadelfia, creo que era? De ese Washington, ese de abogado, y Tom Hams, digamos, era el enfermo de SIDA y lo despiden. Así es. ¿No? Bueno, ahí en Estados Unidos no existe esta norma, no existía la norma tal cual la teníamos usted. Pero gana el juicio Tom Hams y lo plantea por el derecho civil. Y gana un juicio millonario, digamos, a una empresa y la película termina él ganando una indemnización millonaria, ¿no?, enfermo de HIV. Bueno, nosotros no teníamos, digamos, teníamos una norma que prácticamente daba la prohibición del despido por discriminación. Y sí había habido un gran activismo de la Corte Suprema de Justicia que intervino en determinados casos de discriminación y selló la cuestión probatoria. Dijo, bueno, el trabajador lo único que tiene que probar es un indicio de que fue discriminado. Es decir, ¿por qué? Porque justamente muchas veces las formas de discriminación no son siempre abiertas. Menos en un ámbito de trabajo, ¿no? Entonces vos le estás imponiendo al trabajador que te traiga una prueba, ¿no? Y antes la Corte decía, no, mire, usted traiga un indicio, un indicio cierto, ¿no? Que yo me voy a fijar si usted fue el único echado, digamos, ni hablar los despidos por embarazo, ni hablar por los despidos de esto, digamos, que refleja la película de Filadelfia, que, digamos, nosotros tenemos, digamos, altas tasas de violencia laboral, de despido discriminatorio, de despido, bueno, el despido de un trabajador que no esté registrado, claramente una discriminación. Si yo tengo diez trabajadores registrados y tengo dos que no son registrados, claramente también estoy realizando una discriminación. De manera que es amplio, digamos, sectorizarlo, digamos, y creo que la justicia, nosotros el otro capítulo que tenemos es que la justicia va a ir revertiendo algunas normas y declarándolas inconstitucional a medida que pase el tiempo. Y ahí vamos a tener nosotros justamente el argumento de decirle industria del juicio, no, vos planteas normas que son inconstitucionales, en algún momento esto va a colapsar, como pasó en el 95 con la reforma de la ley de riesgo de trabajo y en el año 2003 comenzaron a llegar a la corte y comenzó, digamos, la jurisprudencia a declarar inconstitucional determinada norma. Santiago, acá hay algunos mensajes que de alguna manera dan cuenta de esto que hablábamos, por ejemplo, de la rotación. Dice, acá en Arias, provincia de Córdoba, existen dos empresas agroexportadoras que casi el 50% del tiempo hacen eso. Te tomaban por un periodo de prueba de tres meses, los renovaban en cuatro periodos y el día que debían dejarlos en planta permanente los despedían. Esta costumbre. Esta en cual, esta rotación que hablamos nosotros, que más allá, Cristian, de que la norma prevé y lo prohíbe, si vos no tenés el control de la policía de trabajo es prácticamente imposible. Y como sabemos, la administración es limitada, tiene recursos limitados y como decía Javier, si yo la dé financio, si en vez de ser ministerio, sos secretaria y no te doy los recursos, claramente no podés, digamos, controlar ni ninguna denuncia, ¿no es cierto?, vería, digamos, sus frutos frente, digamos, a estas grandes empresas, ¿no? Claro. Y estamos hablando, estamos hablando de grandes empresas, porque siempre que se quiera hablar de la reforma laboral, se invoca falsamente a las pymes y se crea, digamos, de alguna manera un monopolio de la, como si la reforma laboral perjudicaría, digamos, a las pymes. Claramente estamos hablando de una empresa muy grande en áreas córdobas, ¿no? Claro. Santiago, recién hace un ratito mencionaste lo que puede pasar, por ejemplo, con mujeres embarazadas. Yo estaba haciendo un ejercicio de imaginación, porque conozco casos que pueden darse, ¿no?, de chicas jóvenes que empiezan a trabajar en este periodo de prueba, por ejemplo, pasan los meses, por allí, bueno, ve consolidado su trabajo, aunque no esté en blanco todavía, queda embarazada, por ejemplo, si tiene su familia, su proyecto familiar, y antes de cumplir un año, aunque esté embarazada, si esté en el periodo de prueba, el empresario o la empresaria le puede decir, mirá, ya está tu periodo de prueba, lo lamento, pero no te vamos a tomar. ¿Eso puede ocurrir, por ejemplo? Mirá, es muy importante, porque vos ahí, Javier, diste en un punto que es totalmente controvertido y se ha resuelto dentro de la justicia. Primero vamos a hacer una aclaración. A la mujer que la despide por embarazo le corresponde un año de salarios, eso está tarifado en la ley, y eso quedó así. Es decir, usted demuestra que a usted le despidieron por embarazo, le corresponde, además de la indemnización por antigüedad, un año de salario, es decir, 13 sueldos, ¿no? 12 del año más el aguinaldo. Por más que esté en periodo de prueba, aunque esté en periodo de prueba... Ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Bien, otro factor. En el periodo de prueba chocan dos normas, porque hay, ¿qué dice algunos autores? No, si en el periodo de prueba, justamente es un periodo de prueba, y te puedes pedir sin invocación de causa porque estabas en el periodo de prueba, ¿no? Y los que entendemos, digamos, otra posición, sostenemos, no, en el periodo de prueba también se debe la indemnización por el despido discriminatorio por embarazo, toda vez de que, digamos, el contrato, el periodo de prueba hace el contrato y ya está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, de esto en la justicia podemos encontrar, digamos, distintos fallos, ¿no? Los que se van a apoyar, Javier, en esto que decía vos, estoy en el periodo de prueba, puedo despedir sin invocación de causa, el periodo de prueba es para eso, y el abogado que va a demostrar que en realidad no hubo invocación de causa, pero la causa sí existió, que fue el estado de embarazo de la mujer. Claro. Santiago, perdóname, Cristian, porque tiene que ver con esto, porque habrá quienes dicen con absoluto derecho y libertad de pensamiento este argumento. La Argentina tiene un gravísimo problema de trabajo informal. La cantidad de empleados o de trabajadores informales que, por ejemplo, no hacen los aportes jubilatorios y por lo tanto se desfinancia el sistema jubilatorio. Ese es un tema. La otra es que, bueno, necesitamos trabajar más para sacar adelante el país porque estamos en una crisis, pobreza por encima del 52, 53%, y hay que hacer algo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, modificar las normas. Ahora, la pregunta, Santiago, ¿modificar las normas implica, debe implicar siempre poner en crisis la situación de los obreros, de los empleados? Carlos, ¿por qué se defiende, por qué es necesario que se defienda al trabajador por encima de los derechos, en todo caso, que también pueden tener los empresarios? Argumento que por ahí algunos sostienen, como decía Cristian recién, no, bueno, las leyes laborales son tan rígidas que yo no tomo a ningún empleado, los costos laborales son tan altos que hay que modificar las leyes. Antes que responda Santiago, sumando a lo que dice Javier, corroborando con este mensaje, dice, entiendo que debemos ser realistas, dice, es mejor tener empleo en blanco, aunque con un poco menos de derechos, que no tener trabajo debido a la excesiva rigurosidad de la legislación laboral, un poco lo que dice Javier, lo dice también este mensaje, y ahí te dejamos la pregunta, Santiago. Claro, yo muchas veces escucho esto, y generalmente se lo plantea, digamos, para ir en desmedro de lo excesivo rigurosidad, el excesivo, bueno, nadie demuestra cuánto sale a registrar un trabajador, si usted tiene una empresa, y después veo otras cuestiones que son más personales, hay gente que tiene una empresa y cree que tiene, digamos, que esa empresa tiene que factura por sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque hay una cuestión ya que lo ven como una pérdida de dinero y no como un derecho que tiene el trabajador. Entonces, digamos, de acuerdo a dónde nos situamos, cómo funciona, digamos, el discurso de la reforma laboral. Claramente, lo que dice, lo que plantea, digamos, Javier, está reflejado también acá en la reforma porque hay una condonación de un 70% de deudas de aportes y contribuciones. Bueno, sigamos, sigamos, digamos, la estadística a ver cuántos empleadores. Dijeron, bueno, me voy a sumar al blanqueo, voy a blanquear los 3, 4 empleados que no tengo, pero, digamos, ya que me van a condonar, digamos, toda la deuda, bueno, eso no está, no se utiliza. Lo que sí, lo que sí está claro, lo que sí está claro es que yo, al suprimir, digamos, las indemnizaciones por falta de registración o mala registración, lo que no voy a lograr, y eso también lo vamos a ver, es que lo registren, porque ese es el otro concepto o el otro razonamiento que tienen, digamos, los autores de la reforma, ¿no? Dicen, bueno, al no haber multas, bueno, ahora sí van a registrar. No, porque si yo no registro, ¿qué sanción tengo? Claro, pero ¿no es una protección de un derecho eso, justamente? ¿La multa no protege un derecho? Claro, la multa, dicho en palabra de los empresarios, es una indemnización que le correspondería al trabajador por el daño que se le causa por no registrarlo. Ahora bien, frente a esa situación, yo la saco del sistema y lo que dicen los autores del proyecto dicen, bueno, al no haber esto, dicen, más gente va a registrar. Lo que estamos viendo nosotros es que comidas y vueltas, el DNU, el DNU, digamos, ahora la reforma laboral, la encuesta permanente de hogares, dice, ya se perdieron 270.000 puestos de empleo registrados, y hay que ver la próxima porque, digamos, todo lo que, hay un tema acá también, ¿no? Que esto lo hemos planteado, digamos, en muchos seminarios y en muchos lugares desde la facultad, ¿no? Todas las relaciones laborales anteriores, digamos, no las regula la reforma. Ahora bien, el punto está si te despidieron después de que entrara la reforma o no, y ahí comienza toda una discusión. Y eso también para que le quede claro a la gente, ¿no? Es totalmente, digamos, si mi relación de trabajo comenzó ante la reforma, yo me tengo que regular en muchos aspectos con ese contrato de trabajo. Santiago, en realidad la propuesta debería ser que dentro de tres meses, pongamos un plazo, o cuatro meses, volvamos a contactarnos con vos para ver qué ha pasado con esta modificación, si efectivamente las empresas han blanqueado a todos los trabajadores que tenían en negro, cuánto ha sido, si ha crecido o ha disminuido la tasa de empleo registrado, si se han conseguido indemnizaciones o acuerdos para el cese laboral por encima de lo que se pagaba antes por indemnizaciones, es decir, con una mejora, en todo caso, para los trabajadores despedidos, y así de esa manera vamos a poder evaluar en actos, en números y en hechos concretos si lo que se promete y lo que se ha usado como fundamento de esta legislación cumple con las expectativas y con las necesidades sobre todo del país, ¿no? Exactamente, Javier. Tenemos que ver la tasa de actividad, creo que vamos a verla cada vez más alta, la gente tiene que salir a trabajar, tiene que salir a buscar trabajo porque no le alcanza, ya no le alcanza. Vamos a ver, creo, sueldos más bajos, ¿no? Porque está esta tendencia también, esta tendencia, y vamos a ver, creo, un crecimiento en el trabajo no registrado, tal cual no lo decimos nosotros, sino que lo arroja la última encuesta permanente de hogares, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? La encuesta permanente de hogares, INDEC, Gobierno, ve que hay mayor trabajo no registrado, pero el Ministerio de Trabajo no controla justamente eso para que no siga sucediendo. Claro. Qué problema, qué difícil situación, porque efectivamente en la Argentina hace falta que haya inversiones, que haya más empresas, para que haya más trabajo registrado, para que también el sistema jubilatorio tenga los recursos necesarios, y para que, bueno, entre todos sigamos trabajando para levantar y sacar el país de la crisis en la que está desde hace varios años, ¿no? Exacto, Javier, exacto. A todos queremos que el país esté mejor, que la gente tenga trabajo de calidad, y, bueno, y no tengamos los índices, porque todo esto lo que nosotros analizamos, no tenemos que olvidarnos que lo estamos analizando en un clima de terrible recesión, ¿no? No es que estamos nosotros subiendo, digamos, la tasa de... No, estamos en un clima de terrible recesión y las medidas económicas también van en aumento, digamos, a ese cualquiera que camine en la calle, ve, digamos, y, bueno, ni hablar los que ejercemos el derecho del trabajo, como vemos cómo despiden gente y cómo está la situación. Sí, Cristian, perdón. No, 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 simplemente agradecerte, Santiago, y me quedo con esta sensación que es como si se quisiera ajustar desde lo más vulnerable, lo más débil que son las personas por sobre lo que tiene que ver con las empresas, cuando, por supuesto, la intención de todos es que podamos salir adelante. Pero creo que en este tiempo, y así como lo decías, cada decisión es realmente sensible ante la situación en la que estamos. Exacto, sí, 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 está así, Cristian. Gracias, Santiago, un gusto tenerte como siempre aquí, en Radio María Argentina, que tengas muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buen día. Gracias. Hasta luego. Santiago Zain, bueno, abogado, especialista en derecho laboral, en derecho del trabajo, un montón de desafíos, Cristian, que tenemos desde distintos aspectos, ¿no? Bueno, el gobierno claramente con su mirada libertaria, anarcocapitalista, como incluso se reconoce el propio Javier Milei, bueno, tiene esta mirada, tiene que ser el mercado el que ponga las condiciones de vida de las personas, es decir, si hay que ajustar por el lado del trabajo, es decir, pagarle menos a todos los empleados para favorecer a un grupo que es el que produce y que en razón del enriquecimiento único de ese grupo empiece a derramar para los sectores menos favorecidos, eso es un poco lo que plantea la ley del mercado, que muy pocas veces ocurrió en todo el mundo, ¿no? Y que confirma esto que hablábamos al comienzo del programa, el tiempo es dinero. Tal cual. Duramente lo confirma y estamos viendo de alguna manera las consecuencias. Yo trato de caminar todo esto, Javier, con esperanza, sabiendo que un poquito lo que nos planteaba Santiago, que desde la justicia, desde quienes buscamos el bien, lo bello, lo bueno, lo noble, podamos trabajar para que realmente se pueda tener presente esto de lo que estamos hablando, que a veces se ajusta desde lo más vulnerable. En donde, claro, evidentemente entre una lógica donde el tiempo es dinero y todo es dinero y productividad, no hay a veces lugar para la empatía, la compasión, la misericordia. Sí, ciertamente. Bueno, podríamos también seguir hablando de a quiénes les ha ido bien históricamente en nuestro país y a quiénes y cuántos son a los que les ha ido mal. Para tomar de allí el dato puntual, para hacer el discernimiento completo y complejo también de esta situación. Pero bueno, cada uno podrá sacar sus conclusiones, concretamente la reforma laboral que está reglamentada va por este lado. No obstante, hay que llamar a seguir trabajando en lo que uno tiene, la responsabilidad que tiene es eso, trabajar sobre todo para el bien común y mientras tanto, por supuesto, hacer lo que uno tiene que hacer para defender sus derechos, porque también eso hace al bien común.